La verdad que nos enorgullece, para el hospital es un día trascendental. Esto es un trabajo que se viene realizando hace más de dos años y medio en gestiones previas que, bueno, podemos, digamos, decir que hoy llegamos al objetivo que es la inauguración del quirófano de oftalmología. Este es un área que ya existía en el hospital y que fue utilizada hasta el año 2019, donde ya por condiciones obsoletas se suspendieron las cirugías y se comenzaron con los subsidios en donde se realizaban las prestaciones en instituciones privadas y a partir de ahí nace el proyecto de remodelarlo y poder volver a recuperar esta prestación que es trascendental para los pacientes que vienen al servicio de oftalmología. Así que, bueno, decir que nada, nos enorgullece llegar a esta instancia. Esto es un trabajo colectivo, tanto de gestión como de cada una de las áreas que han trabajado, así que, bueno. Para mí es un sueño, porque hace mucho que estábamos esperando. Tenemos un quirófano que tiene pisos conductivos, las paredes también vinílicas, como para que sea una buena limpieza. El comité de infecciones trabajó mucho también en esto junto con la arquitectura. Tenemos camillas nuevas. El faco emulsificador nunca fue estrenado, así que este miércoles se estrena, que es para operar la cirugía de catarata, que es la demanda más grande. Todo el mobiliario que está acá es todo nuevo. El equipo también para anestesia. Tenemos también dos. Está todo hecho como para el aire acondicionado también, con aire filtrado también, para que en un futuro, en un segundo tiempo, se hagan los trasplantes de córnea. Acá está el doctor Rodríguez del Cucahier también, que es lo que se viene para un segundo tiempo. Así que, no, agradecemos todo el apoyo en todo lo que se ha pedido. La verdad que tenemos todos los insumos, todo bien, todo bueno. Saben que el Hospital San Martín es el hospital de mayor nivel de complejidad de la provincia y que las cirugías de mayor complejidad van a venir. O sea que esto es un beneficio para toda la provincia. Y un beneficio posterior cuando lleguemos a hacer trasplante, para lo cual está en perfectas condiciones. Están ustedes hoy en uno de los mejores quirófanos del interior del país para realizar cirugías oftalmológicas de mediana y alta complejidad. Esto es un orgullo, es un trabajo en equipo. Es un equipo que pasó a todas las direcciones en los últimos años. Son casi 3 años de trabajo. Y que el lunes mismo, la doctora ya lo confirmó, empezaríamos con las cirugías de esta región y de todo el interior de la provincia. Así que felicitar a todo el equipo. Y el trabajo ordenado, sabiendo los objetivos, es lo que nos va a dar el éxito en toda la provincia con un solo objetivo. Tener una mejor salud para toda la provincia. Gracias. Gracias. Gracias.